Gracias, antes que nada, güey, por llegar temprano a trabajar. Híjole, te fallé como por 12 minutos, ¿eh? No, no te fallé, no, al contrario, ¿sabes? No, güey, es que honestamente uno sabe que trabajar en radio y... Sí. O sea, de repente dices, no, pues que tengo una grabación a las 12. Sí, claro. Entonces tú llegas, pero de repente te dicen, ah, ¿sabes qué falta este comercial? Sí. Y te dicen, bueno, está bien el comercial, pero fíjate que necesito una corrección. Ándale. O sea, te salen cositas, ¿no? Sí, claro. ¿Ya cuántos años en la radio? Ya, como unos, como unos 17, yo creo, años en la radio. 17. Algo así. Empezamos casi igual, entonces. Sí, yo creo que sí. Sí, porque empezaste en el año 2000, ¿2002 empezaste? No, sí, creo que sí. ¿Pero tú querías trabajar en radio o fue pura casualidad que llegaste? ¿Cómo estuvo? No, lo que pasa es de que no, no era para trabajar aquí en la radio. Yo era mecánico, hacía reparaciones. Repareciones hidráulicas y aviones militares. Ah, loco, espérate, neta, neta. Sí. Repareciones hidráulicas. Sí. A ver, explícame eso. Hacía lo que es el, no sé el término en español, hacía el overhaul. El overhaul. Ok. De pompas hidráulicas, este, de aviones militares, de, este, alerones de aviones. Hacía el power steering también, de tanques militares también. Hacía un montón, hacía el overhaul de muchas partes de aviones. El overhaul que es como, ¿cuál sería el término en español? No lo encuentro. Bueno, ¿qué es el, este, overhaul? Es que no me gustó. El overhaul sería como. Es como reparar casi. Como lo que dicen reformers, ¿no? Como una, como lo que dicen cuando le ajustas el motor, este, la. Ay, güey, ahorita, ahorita se me, ahorita me, ahorita me acuerdo. Sí. Overhaul es como cuando, cuando se te frega un motor y que, y que, y que le vuelves a poner todas las partes, ¿no? Sí, todo. Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama esa cosa? Reemplaza absolutamente todo para que empiece de cero. Ya. El, 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 ¿cómo le dicen? Una anillada, un. No, sí, porque le cambian los anillos, bueno, a los motores le cambian anillos, les cambian las, este, las válvulas, les cambian las, este, todas las, este, los sellos y todo, ¿no? Y van a decir, oye, qué bruto este tipo, lo que pasa es que ese término yo lo aprendí acá en los Estados Unidos. Y, güey, ¿sabes qué? Peor yo, yo debería de saber esto porque mi papá fue mecánico por muchos años. Ah. Mi papá fue mecánico, ¿qué te gusta? Este, pues desde que yo me acuerdo, él, él era mecánico de, de carros. Comercial, no, no, no carros comerciales, sino vehículos así, de, particulares. Trabajó para la Toyota como por unos 20 años. Ah, caray. Entonces, el chavito, o sea, sí. Le, le ayudaba en la mecánica. Sí. Entonces, debería de saber, no es, no es alineación, no es afinación. Ahorita, a ver si nos acordamos. Bueno. Si no, al retiro nos van a, nos van a recordar, no te preocupes. Sí, claro. Entonces, ¿estabas mecánico ahí en la? Sí, era mecánico para, para una compañía y, este, trabajamos con aviones militares, con aviones comerciales, también helicópteros y tanques de guerra y los F-16, F-17 de los Laki. Hacía ese tipo de cosas. Pero, güey, ¿estabas tú en el servicio militar o qué? No, 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 intenté ir, pero, este, al final no se me dio, por alguna razón no se me dio. ¿Eso tú querías ser militar? No, realmente. Yo ya, después de que entro a lo de los aviones, dije, ¿podría yo ingresar a ser marino o ser parte del ejército de los Estados Unidos? Entonces, con ya conocimiento de mecánico, ya sacaría yo la licencia dentro de, del ejército. ¿También es que trabajar que en la naval o en la Air Force? Pues, donde se pudiera, en la naval, yo creo que sería lo idóneo. Sí, porque esos son los que van, llevan los aviones, los que manejan la naval son los, este, son los aviones los que manejan la naval, ¿no? Sí, claro. Sí. Órale. Sí, el Navy, ya. ¿Y luego? ¿Así porque estás en California? Estaba en California, sí. Entonces, no se me dio por alguna razón. Entonces, yo entro a una escuela para sacar la licencia de mecánico de aviones, ya para tener el título, porque tenía la experiencia. Entonces, resulta de que me dan el segundo semestre, no me dan el primero, para ajustar, creo que son más de 5,000 horas. Ok. Entonces, yo entro al segundo semestre, porque me lo dan por error, voy a la clase. Entonces, dijo el maestro, esta es la continuación del primer semestre. Pues, yo le levanté la mano y le dije, no, yo, yo vengo a mi primer semestre. Y me dijo, no, pues, regrésate a la oficina que te manden al primer semestre. Entonces, ahí voy a la oficina y les digo que me dieron el segundo semestre por equivocación y me dicen, la clase ya está llena, no hay nada que hacer, ven en seis meses. Entonces, dije yo, ay, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿En seis meses? Sí, entonces, yo recordé, escuché de una escuela de comunicaciones y dije, un día que me estaba bañando, dije, pues, debería de ir, porque recordé de que en la escuela, tres maestros me dijeron, se me vino un día de la noche a la mañana, se me vino eso. Pero, recordé que me dijeron que yo debería ser locutor. Y como ese semestre yo no fui a la escuela, dije yo, pues, ¿qué hago? Porque trabajaba en la mañana. ¿Qué edad tenías entonces ahí? No sé, unos 22. O sea, ya estabas fuera de high school y todo. Sí, ya, ya, ya. Ok. Y me metí a la escuela, me metí a la escuela de locución, de comunicaciones y terminé aquí. O sea, siempre estás todo con la misma compañía. No, salí, hice como unos siete, ocho años allá en Univision, en Los Ángeles. Salí de Univision, me fui para San Diego a una compañía mexicana que se llama MBS, donde trabaja Carmen Aristegui, donde trabaja el doctor San Lozano y todos ellos. Entonces, entro ahí, trabajé por tres años y ya después regreso a Univision. Un ex-cefe de nosotros me trajo de regreso. O sea, pero tuve, la cosquilla de entrar a la radio fue porque una persona te dijo que deberías ser locutor y te acordaste y fue casualidad que te encontraste ese. No lo buscaba, recordé ese día que me estaba, que me iba a meter a bañar y dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué razones te dijo o qué razones, motivos te daba esta persona para decirte, tú debías trabajar en la radio? Que hablaba demasiado. ¿Por qué hablabas mucho? Porque es chistoso porque creo que muchos de los compañeros pasa similar, que a mí me decían, yo trabajaba en un banco, cuando estaba llamada, en un centro de llamadas para el banco Chase, hace 20, yo tenía que unos 20 años. Y este, pues yo contestaba llamadas, ya para entonces, este, digo, realmente la entrada de radio nunca había sido como que algo. Uno de tus sueños. No era como que me hicieron, ni trabajé en radio, ni en televisión, nada. Entonces me dice un, me decían seguido cuando contestaba llamadas, oye, este, qué bonita voz, tú puedes cantar o lo que sea. No, pues no canto ni en la regadera, yo estoy tan loco. O sea, no, nada, nada, y un día, un día me encontré a este, a un cuate que yo conocí, cuando llegué a Estados Unidos, y luego pueden traer más detalles en la historia, pero hace cuenta, yo nací aquí, pero desde chavito me críe en México. Sí, ajá. O sea, nací aquí, me críe en México, regreso aquí como a los 8, 9 años. Cuando yo regreso, yo conozco uno de los primeros niños que conocí, se llama Edgar. Este, lo conocí en la primaria, y varios años después, pasa la prepa, todo, me lo encuentro en una peluquería. Ajá. Este, y él traía, él andaba manejando una, una veanda en la radio. Sí. De promociones. Ajá. Era para, en aquel entonces, era la K-K-K, que era una, que era estación tejana, aquí en la ciudad, en la ciudad de Houston, y me dice, oye, este, me dice, me dice, qué onda, hoy, cómo estás? Le digo, no, pues bien, le digo, este, le digo, tú andas manejando la, la, veanda en la K-K-K, y dice, sí. Dice, oye, güey, dice, te cambió la voz, güey. Y dice, ya no tienes la voz chillona, y le digo, le digo, pues sí, le digo, pues ya sería el colmo, ¿no? Y le dice, este, ¿no has pensado trabajar en radio? Y le dije, pues no sé nada de radio, güey. Ajá. Dice, mira, vete a la, dice, ve a la estación, dice, dice, no tienes nada que hacer, ve a la estación. Sí. Un fin de semana, dice, yo soy jefe de promociones. Ajá. Y dice, yo, entras allá de promociones, dice, ya después. Si a chance, pues te vas y practicas en los estudios, dice, pero pues por lo menos entras en promociones. Dije, ah, está bien. Y este, y le hice caso, eh, pasaron como dos semanas y fui a, fui a llenar la solicitud, este, la entregué. Y ya que estaba ahí, dije, bueno, pues ya estoy aquí, me he desencargado, voy a la que entonces era la, la 102.9 de Houston. Sí. Que era en aquel entonces HBC, Hispanic Broadcasting. Sí. Y entonces llegué y llenó la solicitud también, o sea, igual, para promociones. Sí. Le digo, no pretendía ser locutor, no pretendía trabajar en nada de al aire, porque yo no sabía absolutamente nada de radio. Sí. Este, y, y cuando yo no la solicitud se la entrego a la recepcionista y me acuerdo que pasa un vendedor gordito. Sí. Y le da un codazo sin querer a su café. Ajá. O pone su café, le pregunta a la recepcionista y tiene que saber cómo se mueve y le pega con el codo y se cae su café encima de mi solicitud. O sea, me, me, me la, me la, me la moja toda la, la deja, sí, la deja toda agua. Y dice, ah, perdón, agarra su, su café y se va. Y dije, bueno, pues. Y en la torre. Está bien, pues ya. Ni modo, me dice la recepcionista, pues, ¿quieres llenar otra? Le dije, pues, sí. Ya qué. Ya qué. Y así la llené, güey, y no, y este, y no, nunca me llamaron. De hecho, nunca me llamaron. Pasaron como, ni, no me llamaron ni de aquí ni de la otra estación. Entonces, ya igual, yo para entonces, digo, trabajaba en el banco. Ajá. Y este, entonces un día, yo, yo estaba descansando, era un sábado, me acuerdo, y me habla por teléfono mi mamá. Y ya ves que a las mamás mexicanas no les gusta que estés en la casa de huevón, güey. Entonces, o sea, no te pueden ver sentado porque ya te quieren poner a hacer algo. Sí. Y me dice, o mi mamá habla y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, le digo, nada. Aquí en la casa de tus páratas, dice, ahí en la, en el, en el mall, que ahora en Houston se llama Plaza Américas. Sí. Aquel entonces era Sharpstown Mall. Sí. Dice, está, hay una feria de trabajo y está la radio. Dice, ¿por qué no vas a aplicar? Dije, vale, digo, ¿de qué me van a contratar? Si no me llamaron para, para manejar los carros. Sí. ¿A qué me van a, no me van a dar? Dice, oh, párate, no pierdes nada. Dice, no estás haciendo nada. Está bien, ya, regañadientes, me parece. Y sí, este, fui llenado de solicitud y como al, como al mes o lo que sea, me dieron una chamba de, de promociones. Y así estuve ahí en promociones como un año y luego, este, me dijeron que si quería ser operador y así empezamos. Ajá. Y así, este, al final de cuentas terminé trabajando en radio, pero, pero no fue como que, no fue como que la, la primera opción. Sí, claro. Simplemente se dieron las cosas y aquí estamos 20 años después. Y aquí estamos. 20 años después, se acabó la juventud, nos decimos viejos y aquí estamos. No tan viejos, no tan viejos. Pues no tan viejos, no tan viejos. Somos jóvenes maduros. Somos, este, ¿cómo se dice? Somos, somos, somos jóvenes calados. No, no, calados, oye, feo. Con experiencia. Tenemos experiencia, eso, tenemos experiencia, pero, pero de repente ves, pues, fotografías de, de hace 20 años y dices, no, güey, o sea, ni siquiera, es más, güey, la foto que, que, ¿sabes que falleció José José hace poco? Sí, claro. Yo solamente tengo una foto con él. Oh. No la quise ni publicar, güey. Mira, yo, yo, yo me tomé una foto con, con José José también allá en, en Los Ángeles, cuando estaba promocionando, este, unos discos que sacó con tríos. Sí. Entonces, pues, en ese tiempo, pues, no había teléfonos inteligentes. Entonces, a mí me sacaron la foto, yo imprimí la foto y la tengo, no sé, en alguna parte, ahí en la casa, pero no, no la tengo ninguna memoria. Yo la tengo, a ver, es que, yo, a ver, porque estábamos en premio, lo nuestro, se me hace que había sido como en el 2007, pero para aquel entonces, fíjate, ¿qué caso le da? Cuando yo entro a la radio, yo subí de peso, o sea, antes de entrar a la radio, pues, hacía más ejercicio. Sí. Y comía más o menos, o sea, comía bien, pero no estaba, no estaba tan gordo. Entro a la radio y, y subo de peso, porque en aquel entonces pasaba mucho que tacos aquí, tacos allá. O sea, te malpasabas, la neta, y o sea, soltero, este, veintitantos, la neta, subí de peso. Sí. Y veo la foto y digo, no manches, este, este, este no soy yo, güey. Sí, claro. Este no soy yo. Y por eso, y no tanto por eso, no la publiqué por, por eso, porque la neta, esa es como que esa etapa de mi vida, esa es como que, ah. Sí. Y, este, y aparte también sentía que si la publicaba en el momento en que todos estaban publicando fotos con José José, yo sentía como que le estaba restando un poco de importancia y lo estabas haciendo de, de muy. Sí. Y digo, y regularmente no me, no me, no me molestaría subir una foto con un artista que, que haya fallecido, pero con José José, no sé si por, por la forma en que crecimos escuchándolo, por el respeto, no sé, al señor. Sí, claro. No quise publicar la foto, de hecho ni la publiqué. Sí, claro. Ni la publiqué, pero pues ya es que todos sacaron su foto de José José y ahí estaban procediendo en las redes. Yo no pude. Pues escanea con el teléfono, le tomas una foto a la foto y ya. La tengo que ir a buscar a la casa allá en Los Ángeles. Ah, está en la casa, sí, sí, sí. Oye, está cayendo un cambiarte de ciudad, ¿no? Ya van como seis veces que me cambio yo. Ah, entonces ya tienes, ya tienes callo. Sí, ya van como seis veces. Es lo chistoso, yo, por ejemplo, nunca he trabajado en otra estación, nunca he trabajado en otra compañía. Nunca he trabajado en una compañía donde tenga un programador diciéndome, tiene que ser así, tiene que ser así. Nunca he trabajado en una compañía donde te está llamando al teléfono rojo el programador diciéndote, oye, eso que dijiste, nunca he trabajado, nunca he tenido esa experiencia. Y yo sé que a muchos amigos y colegas y compañeros les ha pasado eso. Yo no sé si te pasó alguna vez, pero yo nunca he tenido esas experiencias de radio, esas historias de terror, yo nunca las he pasado. Sí, fíjate que me pasó solamente una vez, solamente una vez, sí me mudé seis veces, trabajé también fuera de, también empecé igual que tú en HBC, después de convierte en Univision, este, y solamente una vez me pasó, y no, pues fue un dolor de cabeza, pero ese trabajo, me lo dijo una vez un ex compañero, que ese trabajo, este, si realmente lo quieres hacer, necesitas mucha resistencia, porque tienes que aguantar muchas cosas. Es parte de jefes, ¿no? Eso, y eso es algo que, que creo que lo que más le critican a los millennials, digo critican porque la neta, digo, no somos quién para criticar a cada generación, pero una de las cosas que criticamos a veces, o que la gente le critica a los millennials, es que piensan, se sienten hasta cierto punto como que con el derecho a trabajar en un puesto más alto al que, al que merecen, y lo decimos de esta manera, porque pues tú sabes, te lo entras y le entras desde abajo, muchas veces. Sí, claro. O sea, son pocos los que entran a trabajar en ellos de comunicación, y entran de titulares, o entran sin previa experiencia. Sí, no, no, claro. Y lo que más le critican a los millennials es que salen de la universidad y, y no quieren, no quieren, este, no quieren empezar de ser, no quieren agarrar la pala, o sea, quieren, quieren, ah, ya me gradué, ya tengo mi diploma. Ya soy estrella. Ya quiero ser estrella. Tengo, tengo 50 mil seguidores, quiero ser locutor, quiero tener mi programa nacional. Espérame, o sea, no. No, se necesita mucho. Es, 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 es trabajo, es trabajo. O sea, es trabajo. Sí, claro. Y es algo que, pues, los, no sé, creo que en general los hispanos sabemos, ¿no?, que tenemos que chambearle. Correcto. Sí, nos toca picar piedra en todas partes. Me tocó ser operador también a mí por mucho tiempo. Después ya salgo al aire, después de no sé cuántas regañeras. Tenemos, tenemos visitas, sí. ¿Qué pasó? ¿Quién? Ricardo Rivadera. Pásamelo. Pásame Ricardo Rivadera. Bueno, un ex compañero, un compañero también. Un compañero de producción. Sí. A ver, vamos a ver qué quieren. Gajes de la oficia. ¿Qué pasó? Thank you, señorita. You're like my apple. ¿Eh? You're like my apple. No, hombre, esta trae la más alta tecnología. Gracias. Te digo, gajes de, gajes de la oficia, ¿no? Me llama un compañero y este, a la interrupción, perdón, un compañero que no le avisaron que lo que pasa es que la cabina, hay como tres cabinas que se puede hacer producción. Sí, claro. Esta es una, la que está al final. Sí, claro. Y la de la 1010. Al parecer, las dos consolas de esta y la de la 1010 y la del final están apagadas, no sirven. Entonces, la están arreglando los ingenieros y este, dice, yo no sabía, no me avisaron. Y sí, tengo que, pero no, o sea, es lo que estábamos hablando. Claro. Y es lo que cuando de repente estás trabajando en esto, tienes el planeado cierto horario, pero pues se te interrumpe, ¿no? Por correctísimo. Y tenemos que compartir el equipo también muchas veces. Sí. ¿Qué te cuesta? ¿Qué estás tomando, güey? Esta es una, es agua que tiene un polvo con vitamina C. ¿Polvo con vitamina C? Sí, para fortalecer un poco el sistema inmune. Ok. ¿Estás enfermo? ¿Tienes clima? No, no, no. ¿Prevención? Pues, como acaba de cambiar ahorita el tiempo y hace unos días que se puso más frío, sentí el cambio luego en la garganta y nosotros dependemos de la voz. Entonces, no quiero que me vuelva a pasar otra vez. Precisamente, te cuesta que te platiqué que hace dos días, pues sí, me desperté y sí me sentí un poquito morrado. No mucho, dije, es cambio de clima, no pasa nada. Pero, por ejemplo, yo entro a la estación a las, llego aquí a las 5 para las 5, 4, 45, a 5 punto, lo que sea. Pero, pero cuando llego, pues no vienes hablando con nadie, no he hablado con absolutamente nadie. Yo me voy de la casa y todos están dormidos. Y cuando llego aquí, me saluda el seguridad. Me dice, buenos días. Digo, hey, buenos días. Pero en cuanto yo digo buenos días, dije, nada más, mi voz. O sea, me di cuenta entonces que andaba mal de la garganta. No sabía hasta que hablé con alguien, pero como no he hablado con nadie, no sabía. Sí, claro. Entonces, te tomas vitamina C. Sí. ¿Qué más tomas aparte de la vitamina C? Vitamina C y, no sé, unas multivitaminas que me compró mi mujer, pero la verdad que no sé. ¿Sabes qué me pasó? ¿No te extreñes con las multivitaminas? No. Me pasó que me compró unas multivitaminas mi señora y sentí como que me extreñido. O sea, no sé, sentí un cambio drástico. De hecho, me las dejé de tomar, pero pues me imagino que son buenas, digo, si para el bolsazo, ¿no? Mira, gracias a Dios nunca he sido extrañido. No. No sé lo que se siente de extrañido. Te la pasas ya en su rango. No, está cañón. Oye, pero es cañón cuando te empiezas a dar cuenta de que realmente, y se oye bien gacho, pero sí, te estás dando el viejazo. Cuando llegas al cuarto piso. Cuando llegas, yo acabo de llegar al cuarto piso, güey, y me pongo a recordar cuando yo tenía veintitantos años y que decía alguien, ah, es que la persona tiene cuarenta, decía, ay, está bien viejo. Sí, sí. Pero no, pero ya estoy en el cuarto piso y no estoy tan viejo. Ahora, en cuestión, en cuestión de aspecto físico, yo he tenido canas desde los veinticuatro, de hecho, de hecho, este, luego me dicen, oye, pues, ¿por qué no le pintas el pelo? Uy, güey, pues, es que yo me pinté el pelo como quince años y la neta me cansé. Hace que me casé como en el dos mil once, me acuerdo que como un día como en el dos mil, como dos años después de casado, este, entra mi esposa y me encuentra en el baño, así pintándome el pelo, y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pintándome el pelo. Y dice, ¿qué? Le digo, pues, pintándome el pelo. Dice, ¿de qué color? Le digo, ¿cómo de qué color? Pues, el color negro. Y dice, ¿desde cuándo te lo pintas? Le dije, uh, desde que tenía como veinticuatro años. Y dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Dice, es que yo no sabía. Le dije, pues, es que tampoco le voy a avisar a todos. ¿Lo hubieras preguntado? Sí, nunca me preguntaste. Dice, no, pero ya cuando, no sé, ya hace como dos, tres años me cansé. Dije, ya, güey. Porque era cada que te cortas el pelo, pintártelo otra vez porque se ven las canas. Dije, ya, a la frigada. Y lo he considerado, pero me da flojera. Ya me da flojera. No, bueno. Pero, digo, creo que es el menor de los aspectos del dar el viejazo. Claro. Digo, la cuestión con los hispanos y la salud es donde, donde, donde está el pequeño. Yo nunca he tenido canas, muy pocas. Este, creo que lo heredé de parte de mis papás. Tampoco son de muy pocas canas los dos. Pero el primer cambio que yo noté cuando ya te estás haciendo un poco ya, que ya pasaste un poco la juventud, ya te está dando el viejazo, fue cuando salía y cenaba en la noche. ¿Qué pasaba? Bueno, pues de joven, pues vas y te vas al baile, llegas a los tacos y sendas todo lo que te pegue tu regalada gana y no pasan, llegas a tu casa y como un tronco, caes dormido. Pues ya no empecé a dormir, ya me costaba dormir. Y el segundo fue las rodillas. ¿Las rodillas? Sí. ¿Las rodillas? Sí, las rodillas, este, las, ¿cómo le llaman? Aquí donde te hablan las rodillas, ¿cómo le llaman? Sí, sí, sí. O líquido, no sé. Los joints, eso, eso, este, lo empecé a sentir. ¿Las coyunturas? Las coyunturas, sí, como a los, una vez quise correr, ya tenía un montón de años sin correr. Muchos años, porque es obvio que aquí en la radio, pues no se necesita correr y hacer ningún tipo de ejercicio. Sí, te dicen, nada, te vas picando botones, pues la neta sí, me la paso picando botones. Sí, y entonces intenté correr. Oye, yo sentía que era hueso con hueso, así pegaban hueso con hueso. Así, así. Sí, así sentía. Y me dolió. Y dije, ah, caray. Estábamos en el parque, estábamos viendo un partido de fútbol y dije, no puede ser. O sea, de plano. Tengo este problema yo. Bueno, pues empecé a tomar, este, ¿cómo se llama? Glucosamina. Ajá. Para, este, para. Para las coyunturas. Sí, para las coyunturas. ¿Y sí funcionó? Sí funcionó. Ya tengo mucho que, no tengo problemas de las rodillas. Se me viene de vez en cuando, pero vuelvo a tomar glucosamina y, este, se me va. Pero también aprendí que tienes que comprarte los tenis adecuados también. Sí, eso es una cosa. O sea, este, mucha gente se va, se va a hacer ejercicio y pone, y se pone tenis que son demasiado planos. O sea, es el apoyo para, para la plantilla del pie. Y, entonces, cada que vas dando un paso, has de cuenta, este es tu pie, vas dando un paso. Sí. Y te va afectando todo hasta arriba. Claro. Las dos huesos, las columnas, el cuello. Sí. Y terminas, o nunca te pasó jugando, jugando fútbol que, que traías tachones que no eran necesariamente para tierra dura. Sí. Y terminabas con dolores en las, en las espinillas. Oh, sí, claro. O sea, si interferes. Sí, 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 sí. Sí, especialmente cuando una vez me invitaron a jugar indoor soccer. Y, este, no llevé los zapatos adecuados, tampoco adecuados. Y, aparte, si ya estás viejo al indoor soccer, pues es plano. O sea, estás corriendo en plano. Hay un pequeño de paso ahí, pero es sintético y no tiene el, la suavidad que tiene la tierra. O sea, no, pues, cada que iba a jugar, no, hombre, duraba casi dos días con problemas en las rodillas. O sea, sí podía caminar, pero sentía la molestia, sentía la molestia. Es cañón, es cañón cuando, cuando te das cuenta que, que realmente sí, sí llega a pesar de la edad. O sea, también me acuerdo cuando, la primera vez que me di cuenta de eso, fue una vez que regresé a Michoacán. Y, este, regreso a Michoacán y, obviamente, pues, la altura es más que aquí. Sí. Y, ya para entonces, yo creo que tenía unos 30. Y me dicen mis primillos de 20, de 18. Sí. Vamos a jugar una cascarita, güey. Ah, pues, dale. No, hombre, ya, o sea, no, en 15 minutos ya andaba echando el bofe, pero, bueno, decía. Según yo estaba, según yo, yo andaba corriendo, según, este, 6 millas de áreas acá. Y no iba a hacer ejercicio y todo. Sí. No, hombre, no, no, no aguanta. 15 minutos jugando fútbol y con, con chavitos. Y te das cuenta que realmente te estás haciendo, te haces más lento. Sí, claro. O sea, especialmente si no eres deportista, si no te dedicas a ser deportista, no eres un atleta profesional, no, 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 no te das cuenta de eso porque nunca estás poniendo a prueba tus habilidades. Pero, pero sí, sí pesa, sí pesa. Y como corriendo siempre es el mismo movimiento, entonces los músculos, estás acostumbrado a ir para un lado, al otro, porque estás utilizando un poco de fuerza, a pegar la pelota. Ahí me pasó, empecé a jugar también acá en el indoor soccer y le quise pegar, como en mis mejores tiempos, fuerte la pelota. No, pues me fregué acá, acá, esta parte de acá, aquí, la parte de aquí, duré, duré aquí toda esta parte de aquí porque le pegué y todo por pegar de fuerte la pelota. Duré como unos tres días, un día así usando un bastón, dos días con el problema de que le pegué demasiado fuerte. O sea, ya tus nervios no están acostumbrados. Los nervios, la, la, la memoria muscular. Sí. Eh, otra situación, el año pasado estaba, estaba mi hijo, tengo un niño de cuatro años, se llama Max, y tenía un globo. Sí. Entonces el globo se le fue a la casa. Estaba en el techo y, pues, o sea, estás hablando de qué te gusta, diez pies. Ajá. Entonces me dice, y tenía el lindito, me dice, papá, ¿me das el globo? Era temprano, era, no sé, ¿qué te gusta? No sé, ocho de la mañana, güey. Sí. Un fin de semana, ocho de la mañana, y me dice, me das mi globo. Entonces me levanto, y haz de cuenta que levanto la mano así, y brinco. O sea, así ese brinquito, como lo hice ahorita. Sí. Así. Al brincar, agarro el globo, y siento que me, que me truena algo aquí en la espalda. Sí. Y se me sale el aire, me doy el globo y le hago, güey, espérame. O sea, se me salió el aire del, del, del jalón. Sí. Me, me senté tantito, recupero el aire, y haz de cuenta que duré dos meses con dolor de la espalda. Uh, espalda baja. Sí, así, dices, espérame, güey, o sea, no hice absolutamente nada. No, no es como que di un brinco de, de seis pies de altura, no es como que brinque. Fue un brinquito para alcanzar un globo. Dices, güey, ¿neta? O sea, estamos así, así estamos dejolidos ya de, 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 tan, tan, tan. Sí. Hasta me dice mi hijo, mi esposa dice, ya, dice, te estás poniendo viejo. Dice, chile. Este, pero, pero sí, y, y, y digo, esas son probablemente las, las situaciones menores que uno ve de, en su cuerpo. Pero, desafortunadamente para los latinos, somos muy de, este, padecemos mucho de diabetes, mucho. De, este, alta presión, el colesterol, todo eso, y eso son, este, situaciones que nos aquejan, ¿no? Ando lidiando ahorita con el colesterol, precisamente hoy acabo de ir, fui a que me sacaran sangre para lo del examen que nos hacen acá anualmente. Y, este, resulta de que, yo tampoco soy obeso. No soy delgado, pero tampoco soy obeso. Entonces, hace como unos tres, cuatro años que empezaron con este, estas mediciones, resulta de que estaba alto el colesterol, triglicéridos, la azúcar estaba en la parte elevada. No soy diabético, gracias a Dios no hay diabetes en mi familia, no, 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 no corre el diabetes en mi familia. O sea, tenía el azúcar y, este, y que otra cosa, y la alta presión. O sea, todo eso me salió, sí, todo eso me salió. Entonces, a partir de ese momento, empecé a querer perder un poco de peso y sí, bajé como unas, casi 20 libras. ¿20 bajaste? Sí. ¡Wow! Como 20 libras. Sientes la diferencia, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver qué dicen los resultados. No, pero yo digo, en cuestión de tu día a día, sí se siente la diferencia. Probablemente te sientes menos cansado. Sí, claro. Este, no te da sueño tan temprano, no te da el mal del puerco cuando comes. Sí. O sea, es que te quedas así, que ya no puedes, no puedes contigo mismo. Este, es bien, es bien complicado. A veces a mí me da risa cuando, cuando, este, hay chavos que nos llaman en la radio y dicen, no, que, este, que yo estoy gordo, dice, yo puedo hacer lo mismo que un flaco, lo que tú quieras. Digo, pues, tal vez piensas eso porque nunca he sido flaco, güey, porque yo cuando he engordado y que estoy super pasado de tamales, la neta, no me siento bien. Dicen, no, y lo primero que dicen, no, pero tú estás alto, no, se te nota, no, pero yo, pero sí se nota, o sea, sí, te nota en la ropa, se te nota en cómo te ves, se te nota en la cara, en los cachetes, eso es lo primero que se infla. Claro. Este, y te das cuenta, una vez, hace, como en el 2014, o tal vez antes, no sé, fui a hacerme el examen, el examen físico, el anual, y me dijo, este, me dijo el doctor, lo mismo, la presión alta. Este, no, de hecho fue antes, me acuerdo porque, porque un compañero, estaba aquí, y te voy a decir, porque es referencia del compañero, este, fue como en el 2008, se me hace. Dice, dice, tienes alta presión, tienes este, un poquito de colesterol, pero está bien, pero la alta presión, dice, me preocupa, dice, y tienes algo en el hígado, dice, dice, te estás haciendo algo en el hígado, dice, peor de los casos, es un tumor cancerígeno, dice, peor de los casos, dice, mejor de los casos, estás gordo, tienes grasa en el hígado, dice, dice, comes mucha, mucha sal, le dije, pues, así como tal, no, le digo, pero, como mucha comida china, aquí a la vuelta, había un restaurante chino, buenísimo, lo cerraron hace algunos años, pero, casi, casi diario, este compañero Suazo y yo íbamos a comer ahí, casi diario, me dice, mira, vamos a hacer algo, dice, dice, los enzimas, o enzymes, no sé si en español se llaman enzimas, enzimas, se ven muy altos en el hígado, dice, eso regularmente significa una anomalía, vamos a hacer lo siguiente, tú toma, este, toma tu presión todos los días, tres veces al día, haz ejercicio, baja 20 libras, o baja lo más que puedas en un mes, desolvídate de las sales, este, come bien, y en un mes regresas, y si te sigue la presión alta, y te sigue otra vez el enzima, entonces hacemos un ultrasonido, y checamos más a fondo, porque puede ser algo serio, dice, no te quiero dar la pastilla de la alta presión, dice, porque si te la doy, vas a tener que tomártela el resto de tu vida, dice, mejor, vamos a esperar un mes, dice, y a ver qué sale, en aquel entonces, mi presión sanguínea me salía como en, creo que ese día me salió en 160 sobre 100, algo así, estaba altísima, porque lo normal es 120 sobre 80, entonces dije, está bien, vamos a hacer eso, y sí, me puse, me puse una dieta bien estricta de 21 días, 21 días más o menos duró la dieta, me preparaba la comida súper saludable, nada de café, nada de cerveza, nada, de por sí no tengo café, pero nada de cerveza, nada de eso, nada de alcohol, nada de refresco, pura agua y todo eso, entonces, haz de cuenta que pasaron los 20 días, bajé como 18 libras, y cuando regresé, y esto era sin hacer ejercicio, no hacía absolutamente nada de ejercicio en esos días, porque no tenía tiempo, siempre había de haber tiempo, pero no había, y sí, cuando regresé me dijo, ok, no, ya, estás normal, era grasa, tu situación era la comida, y es cuando te das cuenta que realmente lo que comes es lo que te afecta, y a nosotros nos gusta todo lo que chilla en aceite, o sea, nosotros como hispanos, que es lo más sabroso, comer todo lo que chilla en aceite, sí, claro, no, pero sí, y te preocupas, porque dices, espérame, o sea, tenían, no sé, no sé qué edad tenía, pero realmente estás joven, no esperas que te digan que tienes una enfermedad de ese tipo, tú piensas que la diabetes, que el colesterol alto, todas esas enfermedades de gente vieja, pero no, o sea, tengo amigos que tienen 20 y tantos y tienen colesterol alto y diabetes, pero porque nunca, nunca se cuidaron, y esas situaciones no empiezan de un día para otro, sino que es un proceso que, dicen, creo que tarda como 10 años en reflejar el colesterol y el diabetes, tarda como 10 años, o sea, lo que te estás comiendo ahorita, probablemente, dices, ah, no pasa nada, pero en 10 años esto le toma factor al cuerpo. Ah, caray. Y es donde... A mí me iban a empezar a dar, porque tenía colesterol alto, me querían dar medicina, y ahí te va, ok, a mí no me consta, pero esto me dijeron a mí, de que si tomas medicina para el colesterol alto, a mí me iban a recetar unas pastillas, creo que es lo que me iban a recetar. Bueno, pues resulta, tengo un conocido que su hermano es médico, y uno de los efectos secundarios de tomar medicina para el colesterol es de que tu parte se encoge. ¿En serio? La parte reproductiva del hombre es el pene. Se encoge, claro. El pene se encoge. El pene se encoge. Es uno de los efectos secundarios. Me lo dijo el hermano... A la fregada. ...de un doctor, que el doctor trata de contrarrestarlo de alguna u otra manera, con una buena alimentación, pero si tomas medicina para el colesterol, se achica el pene y también vas a sufrir disfunción de réctil. ¡Hala, fregada! O sea, es peor. O sea, es peor. Pero que esto no te lo dicen los doctores. Es un secreto a vos. No te lo dicen los doctores. Lo que quieren es eliminarte el colesterol, pero es uno de los efectos secundarios. Pero me imagino que ese efecto secundario viene en la descripción de la receta. No creo. Se supone, ¿no? No creo. Yo porque yo recuerdo que... No lo tomé, no lo tomé. No tomé medicina con colesterol. O sea, yo la tomaría nada más para que la gente se sienta más como... No, no es cierto. No, pero... ¿Sabes lo que me da risa? Es que los efectos secundarios a veces es peor porque... Bueno, dependiendo de cuál es tu prioridad, ¿no? Sí. Fuimos a comer un día con unos ingenieros y estábamos en un lugar de hamburguesas. Sí. Me acuerdo que este ingeniero que ya... O sea, ¿qué te gusta? Va a tener sus sesenta y tantos. Sí, claro. Abre esa hamburguesa y tiene sus papas y le empieza a echar sal a las papas y a la hamburguesa. Pero un chingo de sal. Esas, esas. Claro. Yo le dije, hijo de la madre, le digo, espérame, güey, le digo, ¿estás echando más sal a la hamburguesa todavía? Sí. Y dice, sí, le dice, no pasa nada. Dice, tengo alta presión. Dice, pero tomo la pastilla todos los días. Dice, el doctor me la dio. Dice, y con eso me controla. Le dije, pero pues no sería mejor no evitarlo. Y dice, no, dice, lo que sí me molesta del doctor, dice, y que no me dijo, es que como tomo esa pastilla, me hace la sangre menos espesa. Entonces, me da problemas de disfunción eréctil. Dice, el problema, y dice, y como tengo ese problema, dice, y como yo tengo antecedentes del corazón, no puedo tomar tampoco la pastillita azul. Dice, o sea, que a veces quedo a deber. Dice, pero ni modo, está bien sabrosa la pincha hamburguesa. Y le dije, güey, o sea, ¿será que cuando ya estás a cierta edad ya te valen madres ciertas prioridades? Y es cuando dices, mejor, pues hay que cuidarse, güey. Hay que cuidarse. Sí, sí, claro. Yo dije, Dios sea. Sí, no. Rumor no sea yo. O sea, y es que primero digo, creo que en tu mente lógica vas a buscar primero una alternativa. Sí. Que no te vaya a afectar de manera, o sea, con químicos. Sí, claro. O sea, con químicos, no, está cañón. Sí. Está bien cañón. Una vez platicábamos sobre un pueblito, te escuchaste platicar con otro compañero y me enteré de lo que dijiste. Un lugar que se llama El Grullo, Jalisco. Ajá. ¿Tú fuiste a ese lugar? Sí, yo estuve... Estás hablando del Centro Naturista del Grullo. El Centro Naturista del Grullo. Sí, ahí me tocó ir. Ahí, cuando yo voy llegando al Centro Naturista y al Grullo, iba saliendo... El Grullo, más para referencia, es un pueblito que está como a media hora de Ajijí o de Jalisco. De Ajijí, yo creo que estamos como a unas dos horas. Yo creo que estamos más cerca de Colima, como casi tres horas y media de Guadalajara. Ok. Llegando a Autlán, donde es este... Carlos Santana. Ok. Autlán de la Grana. Autlán de la Grana. Entonces, ahí está el pueblito que se llama El Grullo y hay un centro naturista. Sí. En este Centro Naturista, tú tienes la opción de internarte por días de tres a tiempo que tú quieras, ¿no? Sí, claro. Lo más que puedas estar ahí. Ok. ¿Y tú te internaste? Yo fui. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo fui por una semana. Me hubiera gustado estar más tiempo ahí, pero... ¿Una semana? ¿Estamos hablando de cinco días o siete días? Seis días. Seis días. Ajá. ¿Y qué sucede en este lugar? Bueno, este... Al entrar, te... te leen el iris y te dicen los problemas que tienes. ¿Te leen el iris? Sí, claro. ¿Con alguna máquina especial o...? No, tiene como una pequeña... de esa lupa que se ponen aquí en los ojos, ¿cómo se llaman? Sí, sí. No recuerdo cómo se llaman. Que te ponen aquí en los ojos. Ajá. Se ponen aquí en los ojos. Ese... Y luego, pues, yo me llevé también los exámenes médicos que tenía de reflujo gástrico. Yo fui por eso. Reflujo gástrico. Porque ya los dolores eran muy fuertes en el estómago. Entonces, tenía que limpiar todo lo que es el... Acá, el estómago. Y fui por eso. Y ya, este... Me recetaron unas vitaminas. Omega 3 y Omega 9, creo. Y, este... Multivitaminas. Y ya a comer lo que los doctores te digan. Para poder desintoxicar todo el cuerpo. ¿Qué hacen en el proceso en que estás ahí? O sea, ¿cómo es un día habitual en el centro cuando estás integrado? Los primeros tres días son pura fruta. O sea, ¿cómo es pura fruta? Pura fruta. Pura fruta. Y las frutas son divididas por las dulces, las cítricas. Y no recuerdo qué otra. Pero siempre tenías que escoger dos frutas solamente. Tenían que ser hermanas. O frutas dulces o frutas, este... Cítricas. Ok. Lo que tú quisieras comer. Entonces, poniendo una manzana y una naranja. ¿O una manzana y una lima? Sí, una manzana y podría ser una pera también. Ok. Algo que sea muy parecido a la primera fruta. No pueden ser, no pueden ser muy separados. Sí, cítricos y dulces no los puedes mezclar. No los puedes mezclar, entonces. Porque el sistema los digiere de una manera diferente, por eso. Entonces, lo que quieres es que esté lo menos posible en tu estómago para poder digerirlos. Entonces, por ejemplo, cuando compramos esa ensaladita de frutas que trae naranjas y manzanas juntas. Sí. Es malísima idea. Pues no es lo ideal, sí. Porque igual, te repito, es que el sistema, nuestro sistema, lo digiere de una manera diferente. Y para digerir ensalada o lechuga, el cuerpo lo digiere la manzana de una forma diferente. No puede ser que la lechuga por 20 minutos y la manzana por otros, por 30 minutos. Entonces, el tiempo que tiene el, el tiempo de digestión, lo que va a hacer es que lo vas a prolongar un montón de tiempo. Al mezclarlo, sí, al mezclar las frutas. Órale. Sí, claro. Entonces, comes por tres días, comes pura fruta. Pura fruta. Pero estás, en este centro estás todo el día adentro del lugar, ¿no? No sabes. Sí, ahí sales, ahí todo el día adentro. Te dan permiso de salir con un rato en la mañana y en la tarde. O sea, es como un centro de rehabilitación, como casi, casi como que estudias en la cárcel. Sí, claro. Y, ¿qué haces de cuestión de actividades? ¿Cómo te desaburres? En la, bueno, pues es que, pues siendo aburridito. Es que me imagino, porque no estás haciendo absolutamente nada. Pero nos levantan a las cuatro y media de la mañana, cuatro y media a las cinco de la mañana. Ponle a las cinco de la mañana, te ortigan. Ortigan. Te pegan con la ortiga. Esa es la hierba que tiene como, como unas espinitas. Y que pica muy feo. ¿Te pegan? Te pegan, sí. O sea, chicotaz duro, así como que. No, 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 fuerte. No, no, no. ¡Ahora, hijo de la chica! Pero te ortigan todo el cuerpo. Desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo también tiene su función. Tiene el, tiene la manera de, de cómo ortigarte. Desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo todo el cuerpo. O sea, es que la forma en que lo estás haciendo así como que, así despacito, no dices, ah, no pasa una barredita, pero estás hablando de chicotazos así que. No, no, no fuerte, lo normal, o sea, así lo normal. Por todo el cuerpo. Pero vas sintiendo el piquete. Sí, vas sintiendo los piquetes, la reacción de parte del cuerpo a la ortiga. Entonces ya te ortigan todo el cuerpo, de arriba abajo, los brazos también. Y ya después con una toalla, este, semi, semi mojada. Sí. Te limpian todo el cuerpo, te lo vuelven a limpiar. Para eso tienes que estar desnudo completamente. O sea, ve con un... También te ortigan ahí en... No, 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 no. Ah, bueno. No en ese lugar, pero sí, pero sí el resto del cuerpo. Entonces ya después te limpian, te metes a la... Te envuelven bien, te metes a la cama por otros 10, 15 minutos. Después de esos 10, 15 minutos, este... Te sacan al pasto a caminar en el rocío. Ok. Caminas en el rocío descalzo. Después de caminar en el rocío descalzo, nos meten a los baños de vapor. Y es bien importante que sepan de que el vapor no puedes calentar la cabeza, el cerebro. Solamente del cuello para abajo, ¿no? Que es malísimo calentar el cerebro. No es bueno meter la cabeza en un lugar muy caliente. Pero entonces, por ejemplo, la gente que va al sauna, ¿cómo le hacemos? Pues no sé cuáles serán las consecuencias en el futuro. Porque de hecho he leído supuestamente que recomiendan mucho estar en el sauna. Hay personas que se meten hasta dos o tres horas en el sauna caliente. A una temperatura súper caliente. Sí. Pero obviamente hidratándose. Sí. Pero entonces aquí la situación es no calentar la cabeza. El doctor decía que es muy malo calentar el cerebro. Que no debes de calentar el cerebro. Entonces, los baños donde nos metíamos, haz de cuenta, como aquí donde estoy sentado, ¿no? Este, era como una caja que nomás te cubre lo que son los pies hasta el cuello. Sí. Hasta el cuello. Entonces, el cuello quedaba afuera, te abrías al vapor, le abrías lo más que pudieras. Después le cerrabas, salías y con la manguera, agua fría. Desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo también. Agua fría. Agua fría. Agua fría de la manguera. Sí, sí, sí. O sea, a las cinco de la mañana, imagínate. A las cinco de la mañana. O sea, después de los ortigazos, a esa misma hora, sales a las cinco de la mañana. Sí, claro, te vas directamente. ¿A qué hora empieza el proceso de todo esto? Como a las cinco de la mañana empieza todo el proceso. ¡Guau! Bien. Me imagino que hay gente que se raja. Sí. O sea, el segundo o tercer día. Hubo una familia, un señor y su hijo que fueron porque tenían problemas. Que me tocó a mí mirar y ser testigo. Tenían problemas de diabetes. Entonces, yo me imagino que se les hizo un poco complicado y no pudieron aguantarse los tres días de pura fruta. Entonces, como a las ocho de la mañana, creo que nos daban un espacio, un tiempo para poder salir y caminar por las calles ahí del grullo. Si querías y no te puedes quedar ahí dentro. Hay como una pequeña iglesia ahí. Un pequeño santuario ahí para que tú hagas, si quieres quedarte ahí. O sea, estamos hablando de quedarte a rezar o a meditar. Nada de televisión. No, 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 no hay televisión. No hay televisión, no hay electrónicos, estás desconectado completamente del mundo. No puedes hacer llamadas, no puedes recibir mensajes, nada. Sí, puedes hacer llamadas telefónicas y recibir mensajes, usar tu laptop también aquí, pero te recomiendan que estés lo más alejado del mundo posible. O sea, una situación de claridad mental, de mantener una, limpiarte todo. Sí, claro, desintoxicarte completamente. Entonces, salen los señores a caminar y por ahí alguien los encontró comiendo chicharrones, tacos de chicharrón, afuera. Híjos de lo menos. Güey, se fueron a limpiar el colesterol. ¿Y luego? Sí, no, el azúcar. Entonces, ya llegan los señores de regreso y en sí, esta clínica, en lo que yo escuché, es de que ellos quieren curarte, vete, no regreses. Entonces, dale espacio a una persona que lo necesite, los corrieron, les dijeron, cuando quieran venir a curarse de su problema del azúcar, venga, pero venga con la decisión de que se va a quedar acá y va a obedecer, va a ser una persona disciplinada. Si no, cédale el espacio a alguien más. Sí, porque es el paso limitado de reservaciones, ¿no? Claro, entonces lo sacaron y los corrieron ahí a los dos. ¿Qué dijiste? No, está bien. Es cuando dices tus chicharrones tú. Con hambre ahí. Imagínate. Bueno, y en cuestión de comida, después, ¿qué más te dan? O sea, ¿pura fruta todo el día, pura fruta? Fruta, las tres comidas del día te llevan. A nosotros, en la comida del desayuno a la comida, en ese intermedio nos daban jícama, unos pedazos de jícama, o fue otra fruta también. Pero yo pedía jícama, me encanta la jícama. Sí, sí, sí. Y luego ya después se dan otras terapias de, ¿cómo le llaman? Con ajo, ¿cómo le llaman? Cuando mojas sábanas con ajo en vapor, ¿cómo le llaman? ¿Compresas? Sí, compresas de vapor, este, lodo también, lodo que no estuviera contaminado, barro, pues, bien, barro aquí dentro de la parte del estómago, todo es la parte para poder desinflamar todos tus órganos, junto con la desintoxicación. ¿Y esto lo hacen diario? Diario, todos los días, sí, todos los días. ¿Por los seis días que estuviste ahí te lo hicieron esto diario? Todos los días. ¿La ortiga también diario? Sí, todos los días también, todos los días. ¿Qué fue lo más difícil? Mira, afortunadamente a mí no me tocó, porque no me lo recomendó el doctor, pero una de las cosas que yo he escuchado que la gente reniega son las, este, cuando te meten café allá por... ¿Lavados? Sí, lavados, sí, claro. Sí, porque eso es para limpiar el colon, ¿no? Sí, para limpiar el colon, sí. A mucha gente, si te lo recetas del doctor, pues lo tienes que hacer. A mí no me lo recetó. Yo te voy a decir una cosa, digo, yo sé que hacemos mucha burla de lavados, a mi hermano un lavado le salvó la vida. Sí. Cuando era niño, él estaba bebito, tenía ocho meses de edad. Claro. Entonces, él se empezó a poner malito, malito, no comía, no comía, se puso pálido, estaba mal, 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 no comía por varios días. Entonces, mi mamá lo llevaba a los hospitales, lo llevaba a hacer clínicas, los recientes doctores no le decían que tenía, no le decían, y nada más estaba mal, ya ni lloraba, ya nada más los ojos así como hundidos. Sí. Este, entonces en el último doctor al que lo lleva mi mamá le dice, ¿sabe qué señora? Ya yo se lo de la casa, ya no hay nada que se pueda hacer por su hijo. Wow. Y dice, le dice a mi papá, bueno, pues que vamos con, pues vamos con mi mamá, en este caso mi abuelita, dice, a ver qué nos dice. Y entonces mi abuelita lo ve al niño, a mi hermano, y le dice a mi mamá, pues si quieres le hago un lavado, dice, este, digo, dice, toma la decisión, le hago el lavado. Sí. A ver qué pasa, dice, si funciona, pues bien, si no, pues, o sea, ¿qué nos queda? Y pues sí, o sea, mi papá y mi mamá, pues, o sea, ¿qué les quedaba, güey? Ya les habían dicho los varios doctores, varios médicos que se iba a morir. Entonces, no estoy exactamente seguro qué llevaba en este lavado, pero era como una jarrita de metal con la manguerita, ¿no? Sí. Pero ahí, ella me acuerdo, este, me platicó otra vez mi mamá también, que echaba café. Sí. Le echó café, le echó, este, hierbas, no sé qué, le echó un montón de cosas. Sí. Un menjurje, pero un buen perro que le hizo ahí, ¿no? Ajá. Entonces, le hicieron lo hierro y todo, este, ya ponen el agua en el, en el, en la jarra. Sí. Le inyectan la manguera por el ano a mi hermano. Sí, claro. Entonces, dice que, o sea, le echan el jarro, sí, le vacía el líquido, no sé cuánto haya sido de líquido, ¿ah? Pero, pero, y como estaba bebito, dice que agarraban el bebé así, hace cuenta que estaban, Sí. Estaban, este, mezclando algo así, como sacudiendo, como que agarras la botella de agua y las secas para que se mezcle bien. Ya. Así le hicieron. Sí, 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 sí. Este, le quitan la manguera, empieza a salir el líquido. Ajá. Dice que a los, no sé, pasaron algunos, no sé, ni dos minutos, empieza, empieza a derramar el líquido que sale del niño. Sí. Y empieza a echar bolas negras, bolas así, negras, así, como bolas de masa, pero negras. Empieza a echarlas, echarlas, echarlas. Y ya cuando las echa todas, ve cómo se le va desinflamando el estómago, se le va desinflamando, saliendo, saliendo, saliendo. Sí. Güey, ya para, para una hora después, ya el niño estaba riéndose, ya estaba jugando, ya estaba, este, ya estaba, este, sonriendo, ya su carita había regresado al brillo. Sí. El problema que le pasó en, en aquel entonces a mi mamá fue con, que, que había un, un cereal que le daban a los niños. Ajá. Que ella no sabe si, si, de hecho, hasta hace poco salió una nota y, y hasta pensé en eso. El cereal se le hizo bola en el estómago y se le pegó. Ah. Entonces, como el cereal se le pegó en los intestinos, en todo el estómago, entonces lo tapó y, y se le, se le, se le estaba acumulando y estaba todo tapado. Todo se le hizo bola. Sí, todo ya podrido, se, se le pegó y se le siguió pegando. Pero, hasta hace poco pensé, ¿te acuerdas que hace, hace algunos meses salió una noticia de que, de que la gente estaba regresando cereales a, a, a la tienda y que, que habían cambiado la fórmula de los niños y que le habían puesto harina? Ah, caray, sí, claro. Entonces, fue cuando salió la, esta, en modo estupidita de que le escupieran la comida o que hacían, y alguien entonces le echaba a la fórmula de en polvo de los niños, le vaciaban, le echaban harina. Wow. Entonces, me acordé y dije, de repente, eso pues es lo que pasó con mi hermano, pero, pero sí, o sea, él, él, gracias a ese lavado. Sí. Le salvó la vida, o sea, él, le digo, él, gracias a Dios tiene una vida bien, está tranquilo, pero, pero sí, es una situación muy cañón y, pues, pero, tú, tú no sabes lo que le están dando a los niños a veces. Sí, es cierto. Pero sí, pero un lavado, digo, nos volvamos, pero, los lavados, hay gente que jura por ellos, o sea, yo conozco personas que se han lavado una vez, una vez por año. Sí, pero sí. Dice que es muy bueno, yo tengo un primo que lo hace, que lo hace muy seguido, dice que es el mejor dinero que ha invertido en él, dice, invertimos dinero en todas partes, en todas partes, compramos el teléfono más nuevo, compramos la ropa que más nos gusta, este, de marcas, zapatos, viajes, pero en ti, en tu salud, ¿qué has invertido? Dice, es el mejor dinero que puedas invertir en ti mismo. Te gastas 20 dólares en una, en un, en un, en 10, 12 de cervezas, pero no te lo gastas en un bote de vitaminas. Sí, es cierto. Desde entonces me controló un poco a mí lo que es el reflujo gástrico, y me gustaría, no sé, un día volver allá. Sí, fíjate que cuando me platicaste, yo, yo me he quedado con la tentación, me gustaría ir, no sé, siete días, eh, estar por lo menos una semana ahí, o más, si se puede, pero, pero sí, me, 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 me mucho la atención. Creo que aparte de, de una desintoxicación del cuerpo, creo que también para despejar la mente, ¿no? Sí, claro. Estás desconectado y estás. O sea, me siento como que es como una experiencia de tipo monje, sin, sin irte hasta el tibet, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es, es interesante, digo, y, y, y muchas veces la, 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 la natural es lo mejor y, y es lo que más ignoramos. Sí. Sí, porque no tienen medicina, todo es natural. Té, todo lo que tienen es natural. Naturalito. Todo, 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 todo es natural. Sí, 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 no, pues, la gente, la gente del, 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 de los ranchos es lo que saben, ¿no? O sea, puro té, puro té se la llevan. Es cierto. Y ya, tengo, tengo, mi abuelito tiene 90 años y este, y ahorita ya le vale madre, ya, ya, es más de agua, toma, toma pura coca. Y. 90 años de edad, dice, ¿qué le vas a reclamar? O sea, ¿qué le vas a reclamar? Dice, tiene 90 años, anda, anda tranquilo, creo que tiene una reuma nada más. Pero si tiene 90 años y no tiene problemas de salud, este, y está tranquilo, y se toma su, pues, ¿qué le reclamas? Ya. Pero, de los que nos salgan a nosotros. No, es un, yo no, yo no tomo café, si tomo café dos o tres días seguidos, el reflujo me empieza a arder el estómago hasta acá y llega al punto a veces que me queda fónico por el reflujo. Ay, cari. Entonces, por eso yo no tomo, tengo 15 años que no tomo café. Guau. O sea, de vez en cuando sí me gusta y no tomo uno, pero, pero no, o sea, no, café no tomo. Yo sí tomo todas las tardes. Y cuando era niño, en Michoacán, por ejemplo, este, antes de irnos a dormir a los, a los, no había, no había leche, había leche de las vacas, pero para desayunar a veces. Y a mí no me gustaba tanto porque, pues, sale la leche bronca, este, y la hervía a mi abuelita y le echaba sal para quitarle un poquito de la peste y el sabor. Ajá. A mí no me gustaba tanto, pero, este, antes de ir a dormir, pues, era un pan y café, café legal. En el sobrecito. Ajá. Esa era, o sea, cafecito y a dormir. Sí. Entonces, cuando me dice la gente, yo no puedo dormir si tomo café, dije, yo me puedo dormir a la hora que sea, no, si no tienen problemas, no hay problemas por eso. No, o sea, hay que cuidarse para comer. Es cierto. Pues, ahí está Pancho, pues, gracias, este, digo, hay que seguirle echarle ganas y a seguir bajando. ¿Cuánto falta bajar de peso? No, yo creo que a mí me gustaría llegar a 174 pesos, 182. Ahorita. Eso me gustaría. 182, ¿no? Yo he pesado 182 desde que tenía como 15 años, yo creo. Sí. He bajado, he bajado, en los últimos cuatro meses he bajado como 15 libras. Bastante. Lo máximo que pesé fueron 242, algo así. Wow. Y es cuando yo dije, ya, güey, ya fue mucho, ya, ya fue suficiente, ya estuvo suave. Y, este, y ahorita he bajado, estoy en 226. Sí. Creo que puedo llegar a las 212, pero me está costando trabajo. Quiero llegar a 212. Sí. Eh, no sé, pero me está, ya cuando llegas al cuarto piso ya es más difícil. Sí, no, sí, es bien complicado. Es más difícil. O sea, antes yo me acuerdo, decía, ah, en una semana bajo y te bajaba 8 o 10 libras en una semana y sin bronca. Sí. Y nomás, nomás con este, tomar un montón de agua, hacer ejercicio y bajar unas 10 libras. Ahora no, güey, bajo 10 libras, quiero bajar 10 libras y subo 15. Sí, no, es bien complicado. Es parte de ser, este, una persona madura. Es parte de, es parte de la madurez, ¿no? Sí. No tomar decisiones a lo loco, sino que pensarle bien. Pues, Pancho, eh, redes sociales, Panchote Mercado. Sí, Panchote Mercado, Facebook y en Instagram también, ahí estamos para servirles. Ahí está, Panchote Mercado, pues, gracias. Así que aquí está un poquito de lo que callamos los hombres. Se tenía que decir. Es cierto. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Gracias, Paco. Gracias, gracias. Bye.